González María Inés. Y Máñez Hernán. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Cuéntenos un poco las sensaciones de hoy ya estar en su casa propia. Bueno, obviamente, la alegría, la felicidad. También, bueno, venimos acordándonos de todo el cansancio acumulado, de todo el trabajo, el esfuerzo. Y obviamente que ahora, decir, bueno, ya llegamos. Más que disfrutar no nos queda ahora. Después de todo el esfuerzo, llegó el día. ¿Cuánto tiempo hace que alquilan ustedes? No, alquilar desde que estoy, digamos, acá, no sé cuánto. No, 14 años. 14 años que alquilo así. Claro. Bueno, ya se viene la mudanza, ya tienen todo listo. ¿O esto cuándo va a ser? Entre un rato. Sí, sí, entre un rato ya vamos a empezar a traer. Sí, no, digamos, es tanto el tiempo que esperamos, ya llegar a este punto, que no, sí, queremos mudarnos lo antes posible y empezar a acomodarnos y disfrutar la casa. ¿Cuánto tiempo estuvieron justamente esperando? Pasaban por acá, la veían que de un poco iba creciendo, pero que no llegaba el momento. ¿Cuánto tiempo la esperaron? Y desde que arrancamos, que 8 años. Bueno, obviamente por ahí parecía que nunca iba a llegar este momento, pero bueno, ya estamos, ya llegamos, estamos acá. Bueno, ahora toca disfrutar. ¿Falta algo? ¿Falta algo para agregar la casa o ya está todo? Cuando haga la mudanza ya está todo listo. Ya tenemos todo armado, ya tenemos cómo vamos a ubicar, cómo los chicos, cómo se van a guardar. Ya está todo diagramado ya. Extraer y poner en el punto donde ya lo habíamos dicho. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y también felicitaciones. Muchísimas gracias, Juan. Hugo, Hugo Romero. Bueno, Hugo, primero que nada, felicitaciones. Y como también le preguntamos a las otras familias, las sensaciones de hoy ya estar en tu casa propia. Sí, sí, es muy lindo. Algo que, esto sí que no tiene precio, digamos, porque la alegría que tenemos de poder llegar a tener esto, que hay mucho que está luchando por tener su casa, viste. Esto acá es algo muy lindo, muy bueno. ¿Cuánto tiempo esperando, cuánto tiempo alquilando hasta que llegó este momento? Sí, mucho. La verdad que mucho tiempo. Y ahora, bueno, tuve la suerte que me pudieron prestar una casita, viste, que la estoy cuidando, digamos, hasta poder venir para acá. Así que tranquilo, por lo menos acá vamos a venirnos en cualquier momento. ¿Cuándo tenés planeado justamente la mudanza ya hacia aquí? Sí, si Dios quiere, ya para el fin de semana ya empezamos a traer las cosas. Hay que hacerle cositas, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo. Ya la estuviste recorriendo, bueno, ¿cuál decís vos que va a ser tu lugar preferido de la casa? No, no hay lugar. Lo importante es tener esto, lo otro, el lugar es lo de menos. Ya todo diagramado, saber a dónde van los chicos, ya todo imaginado en su cabeza. Sí, 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 más a ellos. Bueno, ahora toca disfrutarla y como te decía al principio, felicitaciones porque esto es muy lindo como vos decías. Sí, sí, muchísimas gracias. Irene Coria. Ahí el muchacho que no quiere hablar mucho, pero va a hacer presencia en la cámara. Bueno, primero que nada, felicitaciones y bueno, cuéntenos las sensaciones de hoy ya estar acá en su casa. Mucha emoción, emoción, mucha emoción. Feliz, feliz porque costó mucho. Pero bueno, acá están todos mis sueños. ¿Cuánto tiempo esperando ya este momento? Un montón de tiempo, un montón de tiempo, que me dijeron que teníamos casa, que tenía casa, así que una emoción muy grande. Y ver el paso a paso como íbamos avanzando y, no sé, muy emocionada, la verdad que muy feliz. Fuimos mirando todas las casas y esta me parece que es la que más avanzada está en cuanto a mudanzas. ¿Cuándo se viene ya la mudanza? No, es lo único que tenemos por ahora. No hay que seguir trayendo cosas, así que de a poquito. No hay que desesperarse de a poco. Tengo que traer cosas de... porque lo único que tenemos por ahora es el mueble. Pero sí, calculo que ya para la semana que viene vamos a estar en la casa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente felicitaciones por lo conseguido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo Gallardo. Zulma Aguirre. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Y bueno, cuéntenos un poco las sensaciones de estar aquí en la casa nueva. No, qué sé yo. No, contento, viste, que ahora ya es nuestra, digamos. Y bueno, a compartirla. A compartirla y a disfrutarla nueva. Comerla sábado. Bueno, ¿el nombre del niño? Máximo Daniel Gallardo. ¿Está muy contento de estar aquí en su casa? Sí. ¿Ya tiene preparada su pieza, todo? Sí. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuándo ya es la idea de mudarse hacia aquí? No sé, yo calculo que ya el sábado ya empiezo a traer cosas. No. Y el domingo, lunes, ya estar habitándola. Claro, claro. Bueno, ¿cuánto tiempo esperando este momento? Y ya hace de que arrancamos las casas, yo calculo que hace ocho años, viste. Y después, bueno, entró Cabalero en dos años, como dijo él, la pudo terminar, viste. Pero sí, hace mucho. Bueno, pero ahora, como bien decía, toca disfrutar. Así que, bueno, felicitaciones por lo conseguido. Dale, gracias, gracias. Vamos a comer ya el helado para el postre, el pollo, toda la comida, lo que sea.